Y ahora vamos con uno que nos gusta a nosotros mucho, es el Google AdWords. ¿No os gusta el Google AdWords a vosotros? Bueno, no contestáis, vale. Bien. Es farragoso, bueno, pero es muy efectivo. A mí me encanta, pero nosotros a ellos no tanto. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, porque os tienen, sí es cierto que a las empresas multinivel les tienen un poquito de manía, no sé por qué. Bueno, a ver, Google AdWords, según Wikipedia, es el método que utiliza Google para hacer publicidad patrocinada. Son anuncios que se muestran de forma relevante en los resultados de la búsqueda del usuario. Si veis, aquí yo he puesto una foto, cuando alguien busca por un término, lo que aparece arriba en amarillo y lo que aparece en la parte derecha, esos son los anuncios patrocinados. Y Google cobra al cliente por cada clic hecho sobre su anuncio. Y bueno, ¿y dónde aparecen estos anuncios? Pues aparecen en varios sitios. Como ya os he dicho ahí en la fotito que os he puesto, aparece en el buscador de Google, cuando se activan las páginas de búsqueda, cuando tú haces una búsqueda, aparece una parte de arriba en la parte derecha. También aparecen las webs patrocinadas por Absence. Yo me imagino que el día anterior, cuando os explicaron los blogs, pues ahí os explicarían Absence y cómo ganar dinero con tu blog, pues eso, con Absence. Absence aparece en las webs patrocinadas por Absence si el contenido de las mismas se relaciona con la web del cliente. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo vestidos, es una tienda de ropa, los anuncios que Absence me pone estarán relacionados todos con ropa o por lo menos con complementos, como bolsos, zapatos o cinturones, algo relacionado con lo que nosotros estamos vendiendo. Entonces, en pocas palabras, quiero decir que aparece en los sitios web que pertenecen a la red de publicidad de Google. Cuando tú tienes en tu blog anuncios Absence, significa que perteneces a la red de publicidad de Google. ¿Vale? Entonces, también aparece en Gmail. Y bueno, Artbox es un método de publicidad muy dinámico. ¿Y por qué es dinámico? Porque tú recibes, si quieres, claro, eso no es obligatorio, pero puedes recibir un informe diario de cómo está yendo tu campaña y entonces tú puedes ir modificándola. Y además, no puedes, es que debes ir modificándola porque, bueno, ahora os comento sobre las palabras clave al pujarlas. También existen programas de publicidad similares en otros buscadores como es en Yahoo y como es en Microsoft Live. Si a alguien le interesa, tengo aquí los enlaces. Si os interesa también promocionaros por Yahoo o por Microsoft Live. A ver, Google AdWords es una forma de promocionarte muy efectiva y rápida. El problema es que es de pago y cuesta caro, pero es muy efectiva. En el momento que tu anuncio empieza a mostrarse, empiezas a obtener resultados. Si has hecho una buena campaña y sabes hacerla efectivamente y con una buena estrategia. Puedes elegir, si lo deseas, promocionarte por la red de contenido o por la red de búsqueda. Y bueno, pues puedes elegir la forma de pago que desees, si deseas forma de pago por clic o forma de pago prepago. Aquí, en esta diapositiva, no he puesto la forma prepago, no la he puesto, pero quiero que sepáis que existe la prepago, ¿vale? Luego, tú decides el importe por clic y decides el máximo de dinero que quieres al día, lo cual hace que tengas controlado tu gasto. Eso es muy importante. Pues tú dices, yo no quiero gastarme más de 10 euros al día. Pues sabes que controlas tu gasto, 10 euros al día, 30 días, tanto dinero. Además, es muy bueno Google AdWords porque te confeccionas informes a tu medida, según lo que desees medir, según lo que desees seguir. Y bueno, puedes hacer que te llegue a tu correo al ritmo que tú le pongas. En mi caso, a mí me gustaba que Google AdWords me lo enviara todos los días, porque me gustaba analizar todos los días lo que estaba ocurriendo en mi cuenta. Y así, sin necesidad de entrar en la aplicación, yo veía qué era lo que estaba pasando y cómo estaba evolucionando mi campaña. El informe te puede medir con las cosas más importantes, por ejemplo, los clics que se han producido en tu anuncio, la posición donde aparece tu anuncio, eso es muy importante, las palabras clave que han tenido más efectividad, las palabras clave que han hecho que no se publicite tu anuncio, o sea, las palabras clave menos populares, esas tienes que quitarlas y poner otras. Y bueno, el porcentaje de dinero por el que tienes que pujar por cada palabra para que sea efectiva. Una palabra clave hoy, pujas con un precio y resulta que mañana tienes que pujar por otro, porque hay palabras que son muy, muy competitivas y si quieres estar en los primeros sitios, tienes que pujar y estar constantemente alerta. También desde la URL que se han hecho los clics, los porcentajes geográficos para ver dónde se ha tenido más incidencia, si has elegido por la red de contenido puedes ver qué ubicaciones fueron efectivas y un sinfín más de posibilidades. Bueno, pues lo que estaba diciendo, que el resultado es inmediato, en seguida que sale tu anuncio publicado ves cómo va evolucionando. Y una cosa muy importante, muy, muy importante, es que estos anuncios están avalados por Google, lo que te da muchísima seguridad, porque Google AdWords tiene una cosa muy en cuenta, porque cuando tú haces una campaña con ellos, no te lo publican inmediatamente, pasas por una revisión, por lo que antes de publicar los anuncios hace un barrido de tu página web y se fija primero en la calidad de tu página, que sea rápida de cargar, que el anuncio esté relacionado con el contenido y el texto que hay en ella y que no sea una página de aterrizaje o una página de ventas. No le gustan a Google AdWords las páginas de ventas, te cancela el anuncio inmediatamente. Todo esto hace y te garantiza que el tráfico sea cualificado, porque las personas que hacen clic en tu anuncio están confiando totalmente en el criterio de Google. Esto es muy importante. Es una buena manera de publicitarse y es muy efectiva, lo vuelvo a repetir. Y una cosa que yo os aconsejo, cuando tú vayas a hacer anuncios en Google AdWords, yo te aconsejo que tus campañas, las orientes, sí, las orientes, sí, bien dicho, al mismo tiempo en la red de búsqueda y en la red del contenido al mismo tiempo. Y dentro de la red de contenido, que hagas dos tipos de anuncios, los anuncios display y los anuncios de texto. Bueno, muchos os preguntaréis qué es la red de búsqueda y qué es la red de contenido. La red de búsqueda es cuando tú vas a Google y pones, no sé, zapatos baratos. Y entonces te sacan toda la relación de páginas que hay con zapatos baratos, ¿no? Por ejemplo. Y la red de contenido sería todos los anuncios que se producen en las webs o en los blogs que tienen AppSense. Los anuncios que se producen en Gmail, eso sería la red de contenido, ¿vale? Y los anuncios display, ¿qué son los anuncios display? Pues son banners y que puedes hacerlos, puedes hacer estos anuncios con los prediseñados que te da Google AdWords, que tienen distintos tamaños, porque no todas las webs admiten el mismo tipo de banners. Y además son dinámicos, se van moviendo y llaman mucho la atención. Pero también puedes hacerlos tú, también te permite Google AdWords que coloques tus anuncios display confeccionados por ti. Y también, también te permite que pongas vídeos cortitos y que te anuncies, porque hay algunas webs en la red de contenido que te permiten promocionarte con vídeos no muy largos, un minuto, un minuto y medio. Y bueno, si haces que tengas las dos orientaciones, yo te aconsejo que debes separarlas. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a visualizar mejor tus campañas y a manejarlas mejor. A ver, para hacer una buena campaña, otro consejo que yo os doy es dividirlas por productos y servicios. Y así a cada campaña le puedes asignar un presupuesto diferente y, bueno, pues según la que mayor rentabilidad te dé, pues le pones más precio, menos precios o según la importancia que tú le des. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo tengo una tienda de vestidos, una boutique, pues yo debería hacer varias campañas. Por ejemplo, una campaña en la que trate, en la que esté promocionando los vestidos de fiesta. En otra campaña, los vestidos o la ropa de sport. Otra campaña que trate sobre los complementos, por ejemplo, cinturones y otra que trate sobre los complementos de bolsos. Y bueno, diversificar las campañas. Otra forma también de dividirlo podría ser por geografía, por ejemplo, te interesaría hacer un tipo de campaña distinta para los clientes de España que para los de Latinoamérica porque somos diferentes, tenemos otra mentalidad. O por idiomas también podrías hacer la campaña, una campaña diferente para los que hablan inglés, otra campaña diferente para los que hablan español, etc. Y bueno, tengo que deciros que esto a mí nadie me lo ha enseñado, esto me lo ha enseñado la práctica y me lo ha enseñado el estar mucho tiempo ahí delante de Google AdWords. Y es que la red de contenidos, los anuncios display son los más efectivos, desde luego, porque son muy visuales y a la gente les llama la atención. Y son más económicos, los clics son la mitad casi de precio que en la red de búsqueda. ¿Y por qué esto? Pues porque en la red de búsqueda, para que tu anuncio salga de los primeros, hay palabras que son muy competitivas y hay que pujar muy alto para que se anuncien. Tanto en la red de contenido como en la red de búsqueda, debemos elegir el grupo de palabras clave con mucho cuidado, para que no sean muy genéricas y estudiar bien con la herramienta que os he explicado antes, que es el Google AdWords Tools, para que tu presupuesto no se agote rápido, porque si no lo haces correctamente, tu presupuesto se agota inmediatamente. ¡Gracias! ¡Gracias!